No saben qué decir, porque saben que han quedado como unos ridículos. Porque este premio gordo, que se llama Iván Simón Ovis, y que todo el mundo, todos ellos se hacían... Se llenaban la boca. Se llenaban la boca de sí, de van a gloriarse, y que dijeron cualquier cantidad de estupideces por todos los medios. Bueno, se les fue. Y apareció aquí en Washington, en el centro del poder del imperio. Nunca lo han intentado contactar. ¿Quién? ¿Desde el régimen? No. ¿Ni siquiera mientras estaba en prisión? A mi esposa una vez. ¿Así quién? No, no voy a decir quién, pero sí la llamaron. ¿O para qué? Porque querían hablar sobre mi libertad, pero entonces... No se concretó. No. 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 Gracias.